¡Suscríbete al canal! 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 no tengo que decir no 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 No, la policía sí. Si te da trafío. No, la policía. 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 Oh, mi oreja. Teo, ¿verdad? Ya, la policía. ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Está bien? ¿Está bien confiando en la clima aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está el brazo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Eres un brazo! ¡Eres un brazo! ¡Eres un brazo! a ver el juego ¡No! 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 ¿Puedo ir a la paga? ¿Puedo ir a la paga? ¿Puedo ir a la paga? a ver el esferio de este care package, te lo puse de cejas, si podemos lefcar eh, escalemos care package, cejas de fias vay bradlo, vay bradlo, hacen las torquias no dame vay bradlo, vay bradlo vay bradlo vay bradlo vay bradlo vay bradlo idato vay bradlo vay bradlo fishermen vay bradlo ¿Por qué es un accidente? No hay que subir este arma No hay que subir este arma No hay que subir No hay que subir Te has targetado el dispositivo de scream ¡Skortilla va a atacar muy cerca! Y no hay que subir ¡Estoy preparado! ¡Equiple dos! ¡Equiple dos! ahora el killus ahora este es el killus si siendo que el killas no lo levanta y si le haces arrepasado no están resuelto ahora están cortando hasta ahora No se le parece tan amigable. Un saludo. El gas está en el sistema. Marquee nueva zona de seguro. El gas está en el sistema. No se me asegura de que no se siente. ¡No le es de mi lugar! ¡No le es de mi lugar! ¡Gracias, bello! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue la tienda ¿Vale a alguien? ¿Esto es el Chitrinos? Puedes no darme ¡Está preparado! ¡Kong está targetando tu área! ¡Vamos a manejar los tragos del enemigo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! se escucha el gilón se escucha el gilón esta es el gozillón esta es el gozillón esta es el gozillón ¡Uydenas un gozillón! mi pasa que la dijeron ¡uyendo aquí la carta, todo el tío! Mejor que no se quede No se quede No se quede Estarra de una minacidad No se quede Estarra de una Estarra No se quede Estarra 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 ¡Vamos a ir a la zona de seguridad! ¡Vamos al Trainer! ¡Vamos al Anita! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos al Jame! ¡Vamos a la wasa! ¡Vamos a la zona! ¡Vamos al Jame! me refiero a dar a dudú miraste de ya esto bravo 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 lo que se hace de bravo yo voy a dejar por que congre con Godzilla que no voy a dejar ni cerrar por qué se le da por qué se le da lo que se le da es el R.R.P. ¡Suscríbete!